En una posición en que reinan los extranjeros, el mexicano Oribe Peralta se levanta como el artillero más productivo en relación al tiempo que pasa entre cada una de sus celebraciones. Al menos así ha sido en lo que va del torneo de apertura 2016, en que Oribe hasta se dio el lujo de ausentarse primero como refuerzo de la selección olímpica de fútbol y después para recuperarse de una fractura en la nariz. Y es que a pesar de que Peralta solo tiene cuatro tantos en 255 minutos, promedia un gol cada 64. A diferencia del colombiano Daero Moreno de Tijuana, quien promedia un gol cada 94 minutos de los 661 que ha jugado. Peralta incluso supera en ese rubro a su compañero de equipo, el argentino Silvio Romero, quien con 595 minutos en el campo y 5 goles promedia un festejo cada 119 minutos. El artillero americanista incluso supera a la estrella de Tigres, el francés André Pierre Guignac, quien ha jugado 630 minutos en la campaña y promedia un gol cada 157. Así que en medio de una aliada de extranjeros, Oribe Peralta se reafirma como el representante de la artillería nacional, y no de cualquier manera, sino como el más productivo de todo el torneo de apertura 2016. Y eso, con 300 minutos menos jugados que sus competidores sobre el campo.